Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars Hoy tenemos nada más señores Que el tiburón Juan Tiburón está hoy aquí en Full Cars No se lo pierda, si usted cree que ha tenido un carro Modificado, es porque no ha visto Este auto Entonces señores, y para que conozcan Bien al tiburón, les presento a Janet Hola Janet, ¿cómo estás? Mucho gusto, Edrisson, ¿cómo están? Bueno Janet, un carro increíble Vamos a sacar para que lo vean ellos Este es un Hyundai tiburón ¿Qué modelo es? Modelo 98, 1800 de caballo 1800 centímetros cúbicos Sí, 1800 centímetros cúbicos Está conmigo desde el 2005 Fue un regalo de mi esposo Así llegó a tu vida el Hyundai tiburón ¿Y cómo era? ¿Tenía algo o era normalito? No, un carrito normal común y corriente Color gris De ahí lo fue Yo siempre me han gustado la niña en manga La muñeca en manga Entonces lo fui modificando Pero poco a poco Empecé con el naranja Naranja y gris Y después lo pinté Ya guiándome por la niña En los rápidos Abridos Pues me gustó ese color Y no sé si voy a fijar con ese color O sea, primero fue Como ese colorcito De la de rapid furios Esa es la japonesita La que se estrella Y punto Ok, la que salta Me cuento Sí, sí Esa es la misma Ok, listo Hijo de pucha O sea, ¿cuántas Lo tiene hace más de 15 años? Sí, más de 15 años ¿Ya ha pasado por cuántos diseños? Ha pasado por cinco diseños Plata Naranja, plata Fuxia Nuevamente Fuxia Pero con piratas Muñecas piratas Y ahorita que estoy Ya llevo con este color Y estas muñecas Hace cinco años Tiene hace cinco años Venga, explícame Ya hablando de este diseño ¿Quién es esa muñeca Y ese gato? Siempre me ha gustado Una muñeca Que es coreana Se llama Hatsune Miku Hatsune Miku Que ahí fue donde Me empecé por ella A modificar mi carro Con ese diseño Con la Hatsune Miku Hatsune Miku Y los gatos ¿Ustedes que les gusta el manga De pronto Entienden ¿Quién es Hatsune Miku? ¿Saben quién es Hatsune Miku? Yo escasamente sé Que es un Hyundai tiburón Exactamente Bueno, listo Entonces Hablemos ahora estéticamente A lo que vinimos ¿Qué modificaciones tiene El carro estéticamente Por fuera? Arranquemos por el frente Arranquemos por el frente ¿Qué tiene la modificación? Por el frente Única modificación Fue el bumper delantero Resto solo es pintura Modificaciones no tiene más Sino la pintura Y arreglamos las unidades De la luz Entonces solo el bumper delantero Se le cambió Se le modificó El bumper Las unidades Se le arregló Acá esto tiene como LED Por ese lado Exacto Los ojos de ángel Los rines Que son Más música Y más tunic Porque no Sí, modificados Como personalizados Los espejitos Se les mandó Colocando a luces Para verlo más diferente El spoiler El spoiler También fue Mando a diseño Mando a hacer O sea Este Se llama Gormen Roisin Gormen Roisin Ok, listo Uy, si Mira por detrás También trae todo esto Sí La doble salida ¿Eso es original? No, es una sola salida Se le puso la otra Se le puso doble salida Y como por cambiarle La estética Pero pues no sé No, pero Se me ha gustado mucho No, pues claro Porque como no Los stops también los oscurecieron También los oscurecieron Color humo Color humo Las ventanas Los vidrios están También los oscurecidos Listo Las puertas Ábreme la puerta Por favor Las puertas se le modificaron Están en estilo Lambo Lamborghini Ok, puerta hacia arriba Correcto Las dos Las dos Vamos abriendo el carro Veme, yo abro el otro lado Vamos abriendo el carro Las puertas están modificadas Están ¿Cómo le hace? ¿Para afuera y después para arriba? Para arriba Hacia afuera Y hacia arriba Sí Ahí queda Sí, porque hay unas que pesan mucho No, esta es O sea, la puerta la modificó Desde el comienzo Sí, eso sí fue desde el comienzo Que se modificó O sea, cuando empecé a pintar el carro Eso se modificaron Esas sí ya muchos años modificadas Que don Octavio Hubo un boyacá Fue el que me las organizó bien Ok, listo ¿Y es muy complicado En un carro estos cambian La puerta así? Siempre Siempre sí Tuvo complica Sí, tiene su chicharroncito Porque hay que meterle cables Esconderlos y todo eso Y que no se caiga La aeropuera Sustenga la puerta Y no se empiece a caer Entonces siempre tuvo su Sus cosas Sus cosas para que quedaran así Ya vamos para adentro Viene la vaina adentro Dios mío Bueno, listo Hablemos del motor Ya que estamos aquí por fuera El motor Está común y corriente O sea, tú mecánicamente No le has modificado al carro Mecánicamente nada Solo pinturita Y alguna Ok Nuevamente mi muñeca Los gustos Los gustos Son increíbles Pero su carro No llama tanto la atención A los niños Y a los jóvenes Como este Créame que no Esta vaina Estaba repleta de niñas Y eran ahí Ya, yo me quiero subir Y un poco de mujeres También ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi público Son las mujeres Y los niños Las niñas en especial Que me dejan subir Tomarme una foto Yo siempre he sido Para eso es Para eso es Para que quieras De que quieran Tomarse las fotos Que quieran Para eso es el carro Yo todo lo solo Lo tengo para exhibición Yo no compito Ni nada Solo exhibición No le he cometido Al motor El motor Esa es el original La pintura no más O sea, me metió Una muñeca Y metía a usted Si es que ¿Cómo le hace eso? Y un poco de gaticos Vea Para los que les gustan Los gatos Vea Son los headers Que se le metió Nomás De resto Está el carro Original de moto Ok, listo Ahí está Ah, mira Ahí está la muñeca Ahí está Esa es la que le gusta a usted Esa es la que me fascina Me guié por ella Ese fue mi diseño preferido De las muñecas manga Ok, ¿y dónde hizo todo esto? Porque esto cuesta Esto me lo hizo Un muchacho Al sur de Bogotá Que se llama Alexander Velosa Él me hizo eso Pero es artista Es artista eso Es un artista Que pinta a mano No con nada de esto Sino a puro pulso O sea, esto está pintado a mano A puro pulso Uy, hermano Es un teso Un saludo Es un saludo Este dibujo Está increíble O sea, este muñequito acá La cara de la muñeca está Pues se la hizo en el casco Que está también Todo eso lo hizo ¿Tiene casco? Sí Muestre a ver qué es lo que tiene Ah, véalo acá Perdón, lo cojo Sí Véalo Tenemos casco Con el ¿De verdad dibujó el carro? Sí De verdad sí está Está muy chévere Mira, acá está el muñequito Por el otro lado No, el muchacho es un artista La verdad que sí Muy teso Sí Para dibujar Ah, vaina es un teso ese man Mira, es que mire eso Con ese escote y todo Oiga, a usted no le da pena Sí No, madre No le da pena Ya con mis años Que digo, pero no Bueno, listo Ahora vamos del baúl ¿Qué tiene ahora en el baúl? Porque este carro por todo lado Tiene sorpresas Tengo sonido Uy, no seamos pelleos No de competencia O sea, tiene sonido Pero no es de competencia No de competencia Sonido para mi gusto ¿Cómo que no? Pero mira, vano en parlantes Pero si hay una maná Y cuatro bajos Seis parlantes Dos tweeteres Cuatro tweeteres Digo Dos cornetas Y tres plantas Venga, yo hago una pregunta Tenía Estos dos tanques Eso le iba a preguntar Esos dos tanques Era porque tenía Suspensión neumática Ah, la ponía a olvidar Exacto Exacto Te venía suspensión Pero entonces Ay, me aburrió Y entonces la quité Pero no, sino colocarle Nuevamente la lumbra Se queda solucionando Nuevamente la suspensión Porque tiene todo el sistema Pero tengo todo el sistema Ahí puesta en el carro Está todo el sistema Ok, claro Estuvo mucho tiempo de moda Ya aún Y que los carros Todavía está de uno Cuando queda abajo Este baja Queda pero puro al piso Sí, queda totalmente aplastado Exacto Ok, pero la verdad Tengo que decirle Que atrás también está Y de noche Debe ser un espectáculo Sí, ahí alumbra De noche muy bonito Claro, porque por el color Llama la atención también De noche Ok, debe sonar duro también Acá por derechos de autor No puedo ponerle música Del carro Echenle la culpa a YouTube Pero pues bueno Ahí está Sí, porque eso suena Suena bueno Para mí Pero bueno Está chévere Bueno, ahora vamos a entrar Ok, listo Vamos a mostrarlo Vamos a verlo por dentro Uy, no Venga, a ver Pero primero que todo Tengo que decirlo Ya, que esto ¿Esto qué es? Esto es puro Eso es Material No sé No me acuerdo ahorita Cómo se llama Porque ahí está Hay dos clases de material Y acá tiene bordado Y está bordado Las muñecas también ¿Pero siempre es la misma muñeca? No, ya hay una Aquí son diferentes Estas sí son Pero hay otras Que ya son diferentes Aquí está Sí, es una muñeca Esta es la Katsuli Tengo a mis nietos Ay, pues más Esperen que los nietos Están arriba Tengo nietos Ahí están los nietos Arriba Un saludo a los nietos Véalos ahí Están mis nietos Los tienen en el techo Está bien bajito El carro El carro es bajito Sí Por lo general La estática es así Es así Es así Es una chiva de carro Es puro deportivo Le cambió todos los plásticos De usted O sea, el color El color Todo eso Esto es la original Todo esto Esto sí se le cambió Porque estos son los relojes Para la suspensión neumática Todavía están ahí Ah, ok Pero todo en general ¿Esto qué es? Ahí no tiene nada La palanca cambia Pero se le cambió la pera Ok, sí Para decir que es la Jurassic Park Ahí no No, no, no ¿Esto qué es? Esto es donde sube y baja la placa La placa delantera Se sube y se ¿La esconde? Se esconde ¿Esconde la placa? Está escondida Ahí está escondida O sea, usted llega y ¡Un policía! ¡Tim! ¡Ey, arreta en ti! En la cámara ¡Escondo para acá! Oye, mira, ¿esto qué es? ¿Es un perrito? Sí Es un perrito ¿Es un perrito? Sí Es un perrito Bueno, ha concursado usted En muchos lados 15 años con este carro A ver, me cuento Yo no me gusta concursar No, señor Yo solo llevo para exhibiciones Donde me llaman Yo voy Lo llevo y sí Pero nunca he concursado Porque no No, la verdad Nunca me ha gustado ganar enemigos Prefiero tener amigos Que no enemigos Porque no falta el que hay Que porque lo jueves Eso Sí, es complicado Bueno, pues un saludo A toda la gente que concursa Sí, felicito Y todo eso Pero yo no concurso Yo les he dicho a todos No, no, yo no concurso Yo los sexivos Los llevo Estuvo en Medellín Fue muy aclamado en Medellín Me gustó mucho Las niñas de Medellín Felices las niñas Porque ya ves que No hay carros No, lo que pasa es que Como te digo Este carro No es un carro De los que Se venden para O muchos exhiben De sonido O de supermodificaciones Deportivas No Este es un auto Más como un carro De muñecas O sea, como un carro De una niña Sí, tuneado Sí, completamente De una niña La Barbie Le hice ese carro Las Barbies El carro de las Barbies O sea, de verdad Que sí está Está muy modificado Una niña en esto No, mi hija Casi sube No se quiere dejar nunca No, me preguntan De una vez que Ay, ese carro suyo Sí, ese es mi carro Y tengo nietos Me fascina siempre Me ha gustado Desde los 40 años Estoy metida en esto Yo fui la primer mujer Que empezó esto Yo soy la que empezó El tuning en Colombia Y todo eso Incluso fue catáloga En un tiempo Como el mejor carro Tunis de Colombia En un tiempo En un tiempo Ya se ve Ya ahorita ya se da en garras Pues ahorita ya sí Ya hay muchas niñas Que les fascina Y estoy a gusto Con eso Que las niñas Ya lleven ese ejemplo Que sigan por ese camino Que no se ven A chicos Para hablar de los hombres Que porque a los hombres Les gusta Que el turbo Que eso no sé No, mire Que si hay muchas niñas Que les gustan No, no, sí A mí me gusta Y yo admiro los carros turbo Y todo mi esposo Y mi hijo Les gusta Y ellos han estado Y hacían piques Sentó calcipada Porque mi hijo Tenía un Subaru Y mi esposo Un Genesis Que lo modificó También el turbo Y todo eso Pero yo me seguí Por este camino El carro Tunis Se lo puso con Hatsuni Miku Miku Hatsuni Miku Bueno, listo Ahora le pregunto ¿Cuánta plata Le ha metido Este carro? Ya le he perdido La cuenta Pero le he invertido A Artic Más de unos 60 80 millones Allí cuando yo fui Allí cuando yo fui A la feria Al festival De la feria Allá en México En Medellín ¿De la feria de las flores? Sí, a la feria de las flores Yo fui hace seis años Y una muchacha Se enamoró Y se enamoró Y entonces Estaba yo estrenando El sonido Estaba estrenando Alquito A la pintura También estaba estrenando Porque eso fue hace seis años Y me dijo ¿Cuánto vale su carro? Yo lo tengo avalado En 75 millones de tiempo Le dije Dijo Le doy 70 Ya Yo le dije No, yo lo estoy Estastando A los dos Y le dije No, no, no 70 millones Sí, me ofreció Para todo Para todo hay Pero para todo hay gusto Sí Para todo hay gusto Créame que sí Porque Es que el carro Llama mucho La atención Si a usted no imagina Cómo llama la atención De la gente Y de las niñas Todo esto está modificado Hasta las luces Todo Todo Las luces Por dentro Por dentro Todo se ilumina El carro está El carro es Este es Para eso Oiga y acá atrás ¿Aca ya arranca el sonido? Aquí para atrás Se le quitaron Las sillas traseras Eso le iba a decir Esto tenía sillas traseras Y también están Modificadas Con tapizados Y también Con bordados Y todo de muñecas Pero se le quitaron Para poder Para meter el sonido ¿Esta cosa sirve? Esto Sí Está un poquito Siempre se alcanza El mecánico Lo alcanzó a dañar Un poquito Bueno pues nada Pero si es el tema Más de modificaciones Sí Listo Bueno ¿Dónde la pueden seguir? Si alguien tiene una pregunta Si le ofrecen 120 millones La vende Nos faltan los Yo creo que ya me muero con él Ya que quede para mi nieta Que se muera con él Más no en él Listo Le va a preguntar ¿Dónde la siguen? Yo me siguen en Instagram Como Janet Castiglanco O en el Facebook Como Janet Fan Tiburón Ok Tengo los 5 mis seguidores Janet Fan Tiburón Y Janet Castiglanco Janet Castiglanco En Instagram Ahí les dejo Aquí en el Instagram Para que vayan Lo sigan Le pregunten Lo que sea Sí Oh le recuerdo Para los gustos Los sabores Exacto Esto es un carro dedicado Para las niñas Y las mujeres Y para los gustos de ellas Sí Exactamente Es personalizado A mi gusto No al gusto De los demás Porque es que Vienen las críticas Distractivas No, no, no Yo respeto el gusto De todos De todas Nuestras cosas Pero es mi gusto Oiga pero me pregunten El lanzamiento De una muñeca Una vaina la llaman A ustedes Este carro la rompen Sí O sea en serio que sí O sea yo llevo a mi hija Y no se quiera Re carro De en serio No, sí Yo quiera que voy Las niñas Me iban a montar Me iban a tocar Un carro Para ir hasta el carro Qué herra que era Yanis Muchísimas gracias Por traer tu carro Por mostrarlo Muchas gracias Por su entrevista Muchas gracias Full Cars Mi hijo lo sigo Mucho a ustedes Ay tan lindo Ay besos Estoy montado En el carro de Barbie Besos Bueno listo Yanis Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Me siento muy contenta De ustedes De todos ustedes Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Agradezcan Agradezcan Gracias Gracias ¿Sabes que ahora me voy? Porque tengo que ir a recoger a Ken Nos vemos Listo Vale Yanis Ustedes ya saben muchachos Esto es Full Cars Pura adrenalina En cuatro ruedas En cuatro ruedas Falaz Para las victorias Alt shoe Unas Unas Gracias por ver el video.